Dale dos pa' atr... Yo soy el Dado, Más Сивo por la gente que me va a hacer lo vi, L Sur, Liceo musical, limpa' dos pa' atr... Beee。。 Dale dos pa'tr... 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 Queremos todo, todo, Dale dos pa'tr... Queremos todo... Dale dos pa'tr... Queremos todo, 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 todo... Dale dos pa'tr... Si que que tú tienes todo, en la cuenta de banco. Mmmm, nunca tenés pa' atr... Porque que tú tienes peso y mi casa, compadre, Que te boda con el baño, que te boda con el baño, que te boda con el baño. Que te boda con el baño, que te boda con el baño. Que te boda con el baño, que te boda con el baño, que te boda con el baño. Que te boda con el baño, que te boda con el baño, que te boda con el baño. Que te boda con el baño, que te boda con el baño, que te boda con el baño. Coro, 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 Cor La botella, la boteja, la boteja, la boteja. Toca la boteja. Baila, 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 baila en la botella. La botella lo hacía, baila en la botella, la boteja. Yo lo hago contigo, porque tú no estás conmigo. Dime, mami, ¿cómo hago? Como rayos, te lo digo, llegué pensarte que yo vine a derriar. Te hacía bien pediado, pero papi estamos en parte. Debedera, tú lo haces con cualquiera vez en baila tu boteja, que yo sé que tú te encuentras, hasta el vuelo pa' ti, hermana mío. Se acelera, pótalo, siempre la agua. Hay la botella, mami, 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 mami DJ Patio con El Chima, Raria de Bertay no eres de Nananina Shigigi DJ Patio con El Chima, Jigi DJ Patio con El Chima, Shigigi DJ Patio con El Chima, Le vendí un 200, y fue de harina. Yo se la pongo en El Cocote y me le vengo, yo se la gibo en El Cocote y me le vengo. Se la pongo en el cocote y me le vengo Tira, 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 le mata, tira, le mata, tira, le mata, tira, le mata No como te cantes, sino como te le metas No como te canta, sino como te levanta El dembow, música barrial pa' los tigres Se habla de cuarto y de lo que se vive Muchos sueñan y piden que me retire Cuando me retire a todos le diré El dembow, música barrial pa' los tigres Se habla de cuarto y de lo que se vive Muchos sueñan y piden que me retire Cuando me retire a todos le diré El verdadero producto soy yo el que lo siento Mujeres que te cuesta, mujeres que te cuesta Ponte me de falta, ya dale para el agua Mami, ponte me de falta que te lo quiero pelar Ponte me, ponte me, ponte me, ponte me Ponte me, ponte me de falta Ponte me, ponte me, ponte me, ponte me Ponte me pa' llédate duro Ponte me, ponte me, ponte me Si te apura de mi mami piñateas de luz Si te apura de mi mami piñateate luz Pa' que ri tu ching conmigo Si te apura de mi mami piñateate luz Si te apura de mi Puca que me ching conmigo ¡Oh, sí! Contre el piquete, contre el piquete, contre el piquete. Yo te importo para los míos, yo no nací para ser pobre. Yo te importo para los míos, yo no nací para ser pobre. Me voy a buscar mi cuarto, hasta vendiendo cobre. Me voy a buscar mis cuentos hasta meter los bovillas. Deja de hablar de mi, que te va a dar boquillas. Que tengo una boca de boca de los好ísimos. Teのでña. Tú eres un gilipollas. Ha ser un gilipollas. Devias, yo tengo guerra tío. Tú eres un gilipollas. No quiero oro contigo porque tú tengo ya. Tú eres un gilipollas. Tú eres un gilipollas. Hostia, tío, ostia, tío. Tú eres un gilipollas. Tú eres un gilipollas. No quiero oro contigo porque tú tengo ya. Esto me pasó con una española, que yo conocí y dijo que estaba sola, sola. Yo le dije, tía, montate la cola, pero la tía dice que no monta esa cola. Entonces, me invitó a cena pa' su ambiente, llegamos al lugar y me miraban toda la gente. Y yo pensé que vos era decente, hasta que me dijeron que el marido era teniente. Joder, vale, porque me trae pa' acá, tú no ves que tu marido me puede matar. Y yo asustado porque vi un policía que se acercó y solo dije, hostia, tía. Joder, tío, joder, tío, joder, 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 tío, joder, tío, joder, tío. Joder, 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 j Está roto y yo lo tengo todo, yo lo tengo todo, está roto y yo tengo todo, mami tú le echaste pa' acá, que te voy a subir a la luna y después te voy a bajar, te saqué de una pata por el culo, tú estás roto, tú estás nulo, no facturas, no facturo, tú te miras, tú eres duro, el facturo no es tan lujo. Dale que te dio, 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 cada 2 comentando la tronca, el ejecutivo. Dale que te dio, dale que te dio, dale, dale que te dio, dale que te dio, dale, dale Estamos aleísimo Estamos chiquitón Estamos en Cocoro Cocoro, Cocoro Estamos en Cocoro Estamos en Cocoro Que es verdad Quiero leche, tata de leche Quiero leche, tata de leche Quiero leche, tata de leche Vamos a sacar esa leche Estamos en Cocoro, Fuego con todo Después de las doce perras se va el resto Mira como grita esa maldita Esa cosa que no me evito Yo tengo mi taca y esto no me evito Desde el baño soy, del baño vengo Me siento bien con lo poco que tengo Lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo Y no me canso, yo no me detengo Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Humildad récord Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el flow que tengo pa' que me tire Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el flow que tengo pa' que me tire Como, 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 como tú, como tú son muchos Como yo, como yo son pocos Me inventen con el chamaquito Pa' que no se coman los mocos Y como tú, como tú son muchos Como yo, como yo son pocos Me inventen con el chamaquito Pa' que no se coman los mocos Lo que pasa es que ellos quieren Que yo vuelva pa' atrás Con el calicito roto y la camisa deben va Marga, tu mente quiere maquinar Ajá, pero no se le va a dar Y cada vez que yo paso montao' por ahí Siempre están hablando de mí Cada vez que yo paso con la jugo por ahí Siempre están hablando de mí De mí, del famoso, mi perro Del fenómeno que salió del callejón Y si hablan de ti le encontré la solución Dedícale esta canción Yo quiero que sepan Que el dembow no es cualquier cosa El dembow es un género Y donde se habla del dembow Tienen que hablar de los pepes No me dejo atarra que tú lo quieres Bulto, 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 bulto No me dejo atarra que tú lo quieres Bulto, 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 bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encante Dime, 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 dime Dime, dime, dime Te me va a doblar Ahora que tienes todo Te me va a doblar Rompí la alcancía de bambú Lo jate contigo Me involucrate y no me diste luz Acai tu a yo di que he cotizado Porque se que ha mudado una bola Pero brinda bien Te mandabas tú Porque se me fue la guagua Con esa vida se enganchando Me voy a parar Me voy a llegar Me voy a sentir Lo que yo no le paro Lo que es el envidioso de mi diabla Soy un bien Sin esta canción no me estoy perdiendo Pero solo yo sabe lo que estoy pasando Y lo que estoy sufriendo El dolor se aprovecha de mi situación Soy demasiado humilde Le voy a echar lobo a mi corazón Y antes yo Anda, ven, chacleta Acértamelo porque hoy Ya yo ando en la jipeta Bendita, caro, apartamento Si yo le raro No me hace falta nada Gracias, alumbrado Prendalo, prendalo Ven, prend, prend, prendalo Vácee, vácee, vácee Prendalo, prend, prend Prendalo, prend, prend Prendalo, prenda Prendalo, prend, prend Prendalo Hoy la vaina está Le le guado a banda El mejor voy a prender mi base Mi ba, 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 baste Le le guado a banda El mejor voy a prender mi base Mi bate, bate, bate Mi bate, mi bate Apagante tula Mi parte, mi parte, cacoarte chuleta Mi parte, mi parte, cacoarte chuleta Mi parte, cacoarte chuleta Mi parte, cacoarte chuleta Bien, préndelo, préndelo Yo tengo esa misma sexuadora Yo tengo esa misma sexuadora Mi parte, cacoarte chuleta Bustamartial.net Nunca ya me enamoré de tu ego Siempre que yo me defrae Busca cámarlas delincuenciar Compatencia, contigo yo es quase frecuencia Invento en el Piste para la mejor potencia Contigo hay que tener paciencia Tengo que tener paciencia Lo mismo siento para valer Pajuca, pa' le Quítate la ropa, mami, porque te mantelé No te va a doler, con los ojos lo vas a ver Quisiera estar contigo para darme a conocer Mami, después que te la vas a durar Arriba del empuro No te gusta la claridad pa' lo oscuro Yo tengo a semillas de jenguro Y yo me enamoré de ti Mami, después que te la vas a durar Arriba del empuro Yo tengo a semillas de jenguro Yo tengo a semillas de jenguro No te gusta la claridad pa' lo oscuro Mira el cubi que tengo en la mañana Mirando a la vecina de la ventana Me pica un ojo, guau, a ver si se pasa Pa' que me de la brecha, me entra pa' su casa Menos detrás de mí, mira cómo corres Yo no sé quién eres tú, no busques que yo te borre Sáquenlo mío, monstruo, no te me azorres Mejor ponte los patines, quiero ver cómo tú corres Dame luz que yo no sé, dime quién eres tú De este lado no te conocemos, quién eres tú Después que te vire a te lado, dime quién eres tú Dame luz que yo no sé, dime quién, quién ¿Quién, quién, 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 quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién, 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 quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién, quién, quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién, 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 quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Está pronto ya! ¡Está pronto! Dice que yo soy chino, le encontraron con el vecino Y pa' la ensalada traje mis pepinos No sé quién eres tú ni tampoco quiero saber De verdad que a ti te gusta mi color de piel Me puse la pinta, lo haré si la calciera Al vecino fue el palomo, le robé la mujer